Ahora, en cuanto a los aumentos, que es una de las características de los tiempos históricos, voy a mostrar aquí mismo para que quede la aclaración, que los tiempos históricos están en indicativo y son estos que están aquí marcados con verde, ¿no? Aquí dice que presentan aumento en tiempos históricos. Es el imperfecto indicativo, el aurizo indicativo y el pluscuamperfecto indicativo. Esos tienen como característica un aumento. Ahora, en cuanto al aumento, ¿qué es un aumento? Ya habíamos dicho que el aumento es un fenómeno fonético que tiene que ver con el acento, con el movimiento del acento. Por lo tanto, es una respuesta tonal. Las sílabas, entonces, el verbo agrega una sílaba. ¿Cómo va a agregar esa sílaba? Bueno, pues vamos a ver tres peculiaridades para ese acento. ¿Por qué agrega una sílaba? Habíamos dicho. Por la necesidad de retraer el acento lo más que se pueda hacerlo hacia las primeras sílabas. Por ejemplo, yo tengo aquí el verbo. El verbo originalmente aquí fue el verbo lío, ¿no? Sí. El verbo lío. Quizá que hubiera sido conveniente escribir, igual que lo hicimos en los anteriores, escribir que el verbo original es el verbo lío. Observen aquí, está en la sílaba lí. Como la raíz. La raíz, exactamente. En la raíz, está en la sílaba lí. Entonces, si yo quisiera hacer hacia atrás el acento, pues ya no puedo porque solo tiene dos sílabas. Entonces, ¿qué hago? Aumento una sílaba. Entonces, al aumentar una sílaba, ya puedo retraer el acento. Estas son, insisto, cuestiones tonales. Entonces, y se marca esa cuestión tonal con la retracción del acento y solamente se presenta en los tiempos históricos. Acuérdense que son tres, imperfecto indicativo, ahoristo solo en indicativo y pluscuam perfecto indicativo. Ahora, ¿qué va a pasar con, por ejemplo, ahora tengo el verbo caio? Tengo el verbo caio. Entonces, el verbo caio, vamos a ver nuevamente que tiene dos sílabas. Entonces, si el verbo caio tiene dos sílabas, ¿cómo hago para? Y el acento ya está en la primera sílaba. ¿Cómo hago para retraer más el acento? Pues agrego una sílaba. Esa sílaba que se agrega siempre va a ser la vocal épsilon, siempre. Y si nosotros vemos, sucede en, sucede en, este, verbos que tienen, que inician con vocal. Ajá, verbos que inician con vocal. Ahora, ¿qué pasa con el verbo timao? El verbo timao, aunque bien podríamos haber recorrido su acento a la sílaba ti, como sucede aquí, por analogía con los demás verbos, por hacerlo igual, siempre aumenta una sílaba. Entonces, la regla me dice que hacen aumento silábico, esto es, agregan una sílaba, los verbos que, ¿qué? Que inician con consonante. Y esa sílaba que agregan siempre es la vocal, la vocal épsilon. Entonces, aquí el verbo es, hoy no, o, fíjense de nuevo, aquí no habría necesidad de, recorrer, de aumentar una sílaba, porque la sola retracción del acento ya quedaría marcada, pero se agrega el aumento, de todas maneras, la sílaba de más, ¿ah? Lo mismo aquí, aquí voy a tener de nuevo el verbo, aquí sí, aquí sí fue la necesidad de, si quiero recorrer el acento, ahí sí hubo necesidad de aumentar una sílaba, por lo tanto, agrega esta sílaba, eblep, ¿no? Lo mismo va a pasar con el verbo tribo, lo mismo, fíjense cómo el acento ya está en la primera sílaba, entonces, ¿cómo le hago para retraer el acento? Agrego una sílaba, aumento una sílaba, por eso a este se le llama aumento silábico, etrib, y lo mismo va a pasar con el verbo, con el verbo grafo, ¿no? Aumento la sílaba para poder retraer el acento, la retracción del acento implica cambios en la tonalidad de esos tiempos que son los tiempos históricos. Entonces, por regla decimos que el aumento silábico agrega una sílaba al verbo, a la raíz verbal, ¿cuándo? Cuando inicia con consonante. Afortunadamente. Ahora, ¿qué pasa si los verbos, por ejemplo, aquí el verbo haiteo, anguelo, oiqueo, y jurisc, de jurisco, inician con qué? Inician con una vocal. Pero es un sonido vocálico fuerte, ¿no? Sonido vocálico fuerte, A, E, O. ¿Qué va a pasar aquí? Que se alarga esa vocal, la vamos a alargar, ¿en qué vamos a alargarla? La alfa dijimos que generalmente se alarga en eta, la alfa en eta y la omicron se alarga en omega y como aquí empezó con diptongo, Luis, dijimos que el diptongo se pone una iota suscrita, muy bien, se alarga la omicron en omega y la iota se suscribe. ¿Qué pasa si empieza con un diptongo cuya segunda vocal es la y, pues solo alarga la primera? Por lo tanto, A, E, T, me queda E, E, T. Aquí voy a tener la raíz completa, ¿no? A, E, T, porque es un verbo contracto, me queda E, T. ¿Qué va a pasar con angel? Pues lo alargo en la alfa, la alargo en eta, entonces me queda engel. ¿Qué va a pasar si el verbo inicia con oí? ¿No? ¿Qué va a pasar ahí? La omicron la alargo en omega y la iota la suscribo. Entonces, oí que, acá, con aumento me queda oque. ¿Y qué va a pasar si empieza con el diptongo aquí, por ejemplo, con ipsilon, geu, alargo la primera, alargo la primera y la ipsilon queda igual. Entonces, de geurisk me queda geurisk. Siempre el acento va a ir en la segunda, ¿no? En este caso. El acento, cuando ya agrego el, cuando ya agrego el, ah, en el diptongo sí, sí, Luis, en el diptongo sí. En el diptongo siempre el acento y el espíritu va en la segunda. Entonces, ¿qué, por qué se llama aumento, por qué se llaman aumentos temporales estos? Porque aumentan de un tiempo a dos tiempos la pronunciación de esa sílaba y este aumento temporal lo llevan los verbos que empiezan con vocal fuerte. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa con los verbos que o bien inician con vocal fuerte? Perdón, que inician con vocal, pero con vocal ahora, vocal débil, o bien con una vocal ya larga por naturaleza. Bueno, esos verbos no hacen aumento. Aparentemente no hacen aumento. Entonces, decimos que no hay aumento. Pero sí, lo que van a hacer es que sí van a retraer el acento. Nada más como curiosidad, no hay necesidad de que te aprendas este nombrecito de memoria, Luis, pero como curiosidad, esa retracción del acento, esa retracción del acento, no cambio a mí, ahí está. Esa retracción del acento se llama baritonesis. Entonces, aún cuando este, fíjense en esta raíz, hibrids, y ahora fíjense en la raíz, hibrids, aquí se me olvidó quitar el, hibrids, entonces fíjense bien acá, ¿cuál es la única diferencia entre este hibrids, hibrids, Luis, y este hibrids? ¿Cuál es la diferencia? O la retracción del acento. La retracción del acento. Muy bien. Y lo mismo va a pasar con el verbo hidreu, fíjense dónde está el acento, y ahora hidreu, lo mismo que dijiste, Luis, la retracción del acento. O sea, podríamos decir la baritonesis. La baritonesis. La baritonesis. Y lo mismo con yatreuo. Fíjense en la posición del acento. Aquí estuvo en el diptongo eu. Aquí el acento se retrae, se hace hacia atrás, lo más que se pueda, ¿no? Bien. Entonces, aparentemente no hay aumento, pero sí va a haber baritonesis. Esto es la retracción del acento. Esto va a ocurrir en los verbos que inician con vocal débil. Y también, y también en los verbos que ya por naturaleza tienen una, inician con una vocal alargada. Ya no puedo alargar más el acento como sucedió en estos, ¿no? En los que hacen aumento temporal. Entonces, ¿qué va a quedar? ¿Qué? ¿Qué vasco? ¿Sí, Luis? ¿Se podría decir ahí que es una vocal débil alargada? ¿O qué? Es una, no, vocal más bien. No, son vocales fuertes porque es el sonido E-O. Son vocales fuertes alargadas. Sonidos fuertes, sonidos fuertes, sonidos fuertes, ajá. Y no son débiles, son fuertes. Son fuertes. Acuérdate que solo las débiles son Iota e Ipsilón, ¿no? Entonces, podría decir vocales fuertes alargadas. Exactamente. Sí, es que yo me estaba equivocando porque moladilla. Vocales largas por naturaleza, ya, largas por naturaleza, ¿no? Todas las largas por naturaleza. Entonces, aquí voy a tener la diferencia, observen, entre el verbo jefazk, y el verbo jefazk. De nuevo, la única diferencia es la retracción del acento. Es decir, ahí en esa retracción del acento se va a notar que sí hubo un aumento, aunque no se notó gráficamente. Y lo mismo en el verbo jodino. Jodín. Ahí lo tenemos. Veamos, de nuevo, en ese verbo jodín, vean en dónde, cuando aplico el aumento, en dónde va a quedar. Queda jodín, perdón, odino, perdón, estoy pronunciando mal el espíritu. Odino, tengo odin. Por lo tanto, el acento se retrae. Entonces, estos son los tres tipos de acento que vamos a encontrar en el griego antiguo, ¿no? Vamos a encontrar aumentos silábicos. Aumentos silábicos para verbos que inician con consonante. Aumentos temporales para verbos que inician con vocal fuerte y aumentos que no se notan. O sea, decimos que no hacen aumento, sino solo varitonesis, la retracción del acento, son los verbos que inician con una vocal redil, o bien cuya raíz ya de por sí lleva una vocal, inicia con una vocal larga por naturaleza. Gracias. 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 Gracias.